La Municipalidad de Comas tampoco está trabajando con la subprefectura. Saben que nosotros somos gobierno, ¿no? Sí. Que lo tengan bien claro. Bien claro. En la Municipalidad, haz cuenta que si nosotros no existimos, el doctor Ulises Villegas es nuestro alcalde que nos representa, pero no nos está representando. ¿Por qué hay mucho maltrato en los comercios? Que entran a empujones, entran a golpes. Este es un maltrato físico, un maltrato moral que le están dando a la persona psicológicamente, cómo se siente esa gente. Se quedan sin trabajo. ¿A qué se dedican? A robar. Acá tiene al exalcalde Miguel Saldaña, que ha hablado en contra de toda esta gestión. Hay que respetar, señores, a las autoridades. Igual acá hay un regidor en el cual está, es parte de acá de la actual gestión, sin embargo, están haciendo procedentismo político. Yo quisiera que esto llegue al Ministro del Interior, llega al Ministro del Interior, al señor, en este caso, Marreros, ya que ellos son las autoridades que ven el tema de las prefecturas y las subprefecturas. Entonces, esto de acá queda grabado y una vez más se está quebrantando la constitución política.